Armie Hammer, despedido del thriller Billion Dollar Spy tras ser acusado de violación. El actor que iba a coprotagonizar este proyecto junto a Mads Mikkelsen, ha abandonado ya otros dos títulos, la comedia Shotgun Wedding y la serie The Offer. Armie Hammer ha sido despedido del thriller Billion Dollar Spy tras ser acusado de violación. Este es el tercer proyecto que abandona el actor después de que la cuenta de Instagram House of F y compartiera capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre Hammer y otra persona en las que se expresaban fantasías sexuales gráficas y comentarios sobre canibalismo. Recientemente, el 18 de marzo, una mujer identificada como Effie acusó de violación al actor en una conferencia de prensa junto a su abogada Gloria Olred. Effie afirmó que la agresión sexual tuvo lugar en abril de 2017 y que durante el encuentro Hammer la violó, violentamente, y la golpeó repetidamente contra una pared. Effie también declaró que Hammer cometió otros actos violentos contra ella sin su consentimiento. Tras esta denuncia, Andrew Brettler, el abogado de Hammer, negó en un comunicado la acusación y compartió una captura de pantalla de una conversación entre, según él, el actor y Effie en la que Hammer dice lo siguiente, «No voy a poder involucrarme contigo de esa manera específica en este momento. Nunca termina bien. Podemos hablar y ser amigos, pero yo no puedo hacer eso». Brettler afirmó que ese era solo una captura de pantalla de cientos que su cliente envió a Effie. La propia correspondencia de Effie con el señor Hammer socava y refuta sus escandalosas acusaciones. Recientemente, el 18 de julio de 2020, ella envió textos gráficos al señor Hammer diciéndole lo que quería que él le hiciera. El señor Hammer respondió dejando claro que no quería mantener ese tipo de relación con ella, declaró Brettler en un comunicado publicado por Variety. «Nunca fue la intención del señor Hammer avergonzar o exponer los fetiches o deseos sexuales pervertidos de Effie, pero ahora ha llevado este asunto a otro nivel al contratar a un abogado civil para que sea el anfitrión de una conferencia de prensa pública», continúa Brettler. «Con la verdad de su lado, el señor Hammer agradece la oportunidad de dejar las cosas claras. Desde el primer día, el señor Hammer ha sostenido que todas sus interacciones con Effie y cualquier otra pareja sexual han sido completamente consensuadas, discutidas y acordadas de antemano, y mutuamente participativas. La búsqueda de atención de Effie y la oferta legal desacertada solo harán que sea más difícil para las víctimas reales de violencia sexual obtener la justicia que merecen». Poco después de la rueda de prensa, Variety confirmó que Hammer está siendo investigado por el Departamento de Policía de Los Ángeles. «Podemos confirmar que Armie Hammer es el principal sospechoso de una investigación sobre agresión sexual que se inició el 3 de febrero de este año», afirmó un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles. FUERA DE TRES PROYECTOS Hammer iba a coprotagonizar Billion Dollar Spy junto a Mads Mikkelsen, quien debutará como Geyert Grindelwald en Animales Fantásticos 3 tras la salida de Ionideb de la saga precuela de Harry Potter. Billion Dollar Spy cuenta con la directora AMA Asante detrás de las cámaras y sigue la historia real de Adolf Tolkachev, un ingeniero soviético que se convirtió en uno de los espías más valiosos de la CIA durante los últimos años de la Guerra Fría. Con este ya son tres los proyectos que ha abandonado el actor tras protagonizar este escándalo. El primero fue la comedia romántica Shotgun Within protagonizada por Jennifer López. Josh Duhamel se ha convertido en su sustituto. El segundo es la serie de Paramount más The Offer. En la ficción, la historia detrás de las cámaras de El Padrino, el actor iba a interpretar al productor al Rudy. Por ahora, los únicos proyectos que cuentan con Hammer en su reparto son aquellos que completaron su rodaje hace tiempo. Uno de ellos es Muerte en el Nilo, la nueva adaptación de las novelas de Agatha Christie tras asesinato en el Orient Express. El filme está dirigido y protagonizado por Kenneth Branagh, como el detective Hércules Poirot, Gal Gadot y Emma McKay lideran el reparto. La película planea llegar a las salas de cine el 14 de enero de 2022. El segundo es Next Goal Wins, la historia real del equipo de fútbol samoa americana que intentó clasificarse para la Copa del Mundo. La película, dirigida por Taika Waititi, cuenta también con Michael Fassbender en su elenco. Por último, nada se sabe todavía sobre el estado de Call Me By Your Name 2, la secuela de la película basada en la novela de Andrea Zimán dirigida por Luca Guadañino y protagonizada por Timote Chalamet. De momento, Hammer sigue formando parte del reparto.